Los viernes son de la diosa Venus. Venus entra en la constelación de Acuario y lo hará hasta casi finales de este mes. A final de mes pasan dos cosas. El 27 sale Venus de Acuario y el 28 saldrá Mercurio de estar retrogrado que no ha iniciado. Así que como ven, el panorama en los cielos es realmente diferenciado. Y por eso tenemos al caballero de los astros para consultarle cómo ve el paso de Venus por Acuario y cómo afecta eso a los signos del Zodíaco. Bienvenido mi amor. Gracias mi amor. Feliz de estar aquí en este espacio. Su elegancia lo precede. Gracias mi amor bello. ¿Cómo ves tú el paso de Venus por Acuario? Oye, Venus de por sí es un planeta que es hasta cierto punto benévolo. Y él trae como muchas bendiciones. Por lo tanto, este Venus en Acuario no solamente va a traer el dinamismo, sino que va a empezar a ser como más magnético para Acuario. Así que Acuario se tiene que vestir de lujo, se tiene que vestir con nuevas ropas, sacar aquello que ya no quiere de su vida y de su mundo para empezar una nueva etapa como tal. Además que va a afectar a las 12 constelaciones de una manera bien importante en este año. Y qué bueno que lo puntificas así, lo pones así puntual, porque dijiste Venus es un planeta y lo nombraste en masculino. En las redes sociales cada vez que hablamos de que si Venus entra o no entra y nos referimos a la diosa Venus, entonces usamos el adjetivo femenino. Y la gente empieza a decir, no, es un planeta, debe ser en masculino. Cuando hablamos del planeta debe ser en masculino, cuando hablamos de la diosa debe ser en femenino. Femenino, correcto. Femenino y masculino, los dos entran en Acuario. Así mismo es. Ok, ¿con qué signo vas a comenzar? ¿Con qué elemento? Vamos a comenzar con el elemento fuego. Elemento fuego. Si ustedes nacieron, Aries, Sagitario o Leo. Vamos con el signo de Aries. A ver. A ver, para ellos en este momento digamos pausa. Es un momento para la pausa, es un momento para empezar a ver qué tan atractivo estás, qué magnético estás. Si quieres un cambio de ropa, si quieres un cambio de outfit, sería muy bueno y muy positivo para Aries. Yo lo veo, Aries, y a través de este tarot que va a contrarrestar un poco el que tú estás usando, con grupos. De alguna manera reuniéndose mejor, reuniéndose con gente, conversando a través de las redes sociales, estableciendo un negocio que puede ser grupal, ¿por qué no? Un negocio familiar, un negocio con grupos, oyendo y dejándose oír. Te veo, Aries, en la mesa directiva. Quizás planteando una estrategia, haciendo que las cosas funcionen. Recuerden que la semana que viene comienza el movimiento de retrogradación de Mercurio. Hoy estamos hablando de Venus en Aries, así que podría haber una etapa ahora de planificación. La semana que viene, cuando se ponga Mercurio retrogrado, te reúnes muchísimo. Analizas lo que tienes que hacer y analizas también el camino a seguir. ¿Tú tienes algunas cartas allá para Aries? No, no. Ok, vamos a trabajar un poco con la energía del ritual. Correcto. Vamos entonces con el elemento fuego y estamos con el signo de Sagitario. Vamos con Sagitario. Yo a Sagitario lo veo rondando, ¿sabes? Haciendo una energía de tener que rondar un poco más. Quizás caminando, haciendo ejercicio, dándose la oportunidad de ir hacia adelante. ¿Por qué no también caminando un poco para encontrar una mejor oferta, un mejor trabajo? ¿Cómo lo ves tú? Este Venus en Acuario le va a dar a Sagitario ese impulso que faltaba. El empezar otra vez a reordenar, empezar a mirar hacia adentro y empezar a ver qué has hecho y qué no has hecho. El mostrar tu lado sensible, Sagitario, no es señal de debilidad. Es señal de que tienes un gran corazón. Redondeamos entonces el elemento fuego con el signo de Leo. Bueno, allá van. Leo, una luna dentro de Mercurio en Acuario y Venus en Acuario dentro del Mercurio Retrógrado. No vamos a tener la capacidad de una luna porque comenzamos ahorita que es primero de marzo y termina la del 27. Así que plantéate hasta la próxima luna algún tipo de actividad que tú quieras hacer. Venus en Acuario le despierta a los Leo la creatividad. Les empiezan a ocurrir ideas. Es correcto, se ponen totalmente creativos, se ponen en esa faceta de innovar, de experimentar, de sentirse realmente agradado. Y es un momento para que Leo empiece, digamos, como que a colocarse en vitrina y a cerrar esos ciclos que definitivamente ya no quiere. Ok, vamos con otro elemento para hacer dos elementos, hacer el ritual y cerrar con otros dos elementos, ¿te parece? Perfecto. Elíjame uno. Escogemos tierra. Ok, el elemento tierra, si ustedes son Tauro, Virgo o Capricornio. Tauro, el paso de tu regente, Venus, por la constelación de Acuario debe prender luces, lucecitas mi amor, prenda lucecitas, a ver si se te encienden las lucecitas de la imaginación, a ver si Tauro se te encienden varias ideas. El caballero de los astros nos trajo en las velas los colores de nuestra bandera, amarillo azul y rojo. Que es el color también de la llama triple, es correcto. ¿Qué tienes tú para Tauro con este cambio? Para Tauro me gusta en este momento lo que acabas de decir, innovar, creatividad, pero es un momento también para quererse, es un momento para que sea íntimo con Tauro, quererse, amarse. Vienen de muchos cambios, vienen de mucha fuerza a nivel laboral. Entonces es un momento para que este Venus le traiga esa creatividad y se amen y quieran ese amor. Muy bien. Sigue el elemento tierra con el signo de Virgo que va a ver afectado su salud. Este paso de Venus por Acuario puede deshidratarlos muy fuertemente, ¿sabes? La piel se les pone seca. Virgo dice, ¿por qué tengo tanta sed? Obviamente hay que cuidar el azúcar que están comiendo, pero además, queridísimos Virgo, es un momento de tomar acción. No solo sobre tu salud, sino sobre lo que puede estar afectando tu salud. Así que si estás deshidratado, tienes que beber agua. Pon esas alarmas del dispositivo o del teléfono que te avisen, cada dos horas debes beber líquidos. Y además de cuidar la hidratación, una cremita en la piel no vendría mal. Virgo. Y si lo tienen de ascendente también, porque si está de ascendente también hay que, digamos, como que cuidar también porque lo tienes como ascendente. Y si definitivamente el planeta está transitando por esa casa de ascendente, entonces hay que seguir recomendaciones. Yo veo el panorama para ellos salir de la zona del confort. Y si la creatividad le va a aportar eso positivo para que ellos emprendan camino, sería bueno salir de la zona del confort. Voy con Capricornio, a quien se le iluminan las cosas en pareja. Por el paso de Venus en Acuario, se le abren las cosas en pareja. Una sociedad puede ser en lo económico. A lo mejor abres con un socio un nuevo negocio o te dedicas a una actividad. Importas, exportas, comercias, pero también hay que tener colaboración. Y los Capricornianos que estén enamorados son todas buenas noticias mientras Venus pasa por Acuario. Eso es arrasante porque en este momento Capricornio está como buscando ese amor, está buscando salir de la soledad, está buscando esa compañía, está buscando el compañero. Esas personas que siempre me están escribiendo por las redes sociales, recuérdate de Capricornio, recuérdate de Capricornio. Esto es especial para ti Capricornio, es un momento para salir, es un momento para dedicarte, pero ser creativo y dejar de pensar que estás solo. Bueno, no nos hemos olvidado del elemento aire y el elemento agua. Vamos a hacer el ritual y en este mismo espacio les vamos a leer esos dos elementos. Así que vamos con el ritual. A ver. Manos a la obra. Esto es un ritual que nos va a conectar con esa creatividad, con esa, digamos, simbología. Esa simbología que es tan buena, que es tan importante. Y es importante ver los elementos que tenemos en la mesa. Tenemos las tres velas que representan la inteligencia, la voluntad divina y el amor divino de Dios. El amarillo está representado por la inteligencia divina. El azul es la voluntad y el poder de Dios. Y el rojo viene representando lo que es para nosotros el amor divino o el amor incondicional de Dios. Vamos a trabajar con cariaquito morado, vamos a trabajar con sales de violeta, sales del Himalaya y vamos a trabajar con tres ángeles hermosos, que son el ángel del crecimiento espiritual, el ángel de la libertad y el ángel de la misericordia divina. Entonces vamos a comenzar con el spray de canela, el spray. Perfecto, lo colocamos allí. ¿En el agua tenemos? En el agua tenemos ya el cariaquito morado, le vamos a colocar las sales, esas sales de violeta. Son las hojas del cariaquito que tienen una flor espectacular, pero tú no estás usando la flor para este ritual. No estoy utilizando la flor, estoy usando nada más hojas y ramas. Y vamos a colocar sales del Himalaya. Esas sales del Himalaya tienen la facultad de limpiar los chakras, tienen la facultad de limpiar cualquier energía negativa. Tenemos que esperar que se disuelva, lo podemos hacer de la noche a la mañana y lo dejamos reposar para que todos los ingredientes que están allí se puedan realmente mezclar. Él dijo sales del Himalaya, él dijo limpieza de chakras y ya en el equipo hay alguien gritando, yo me quedo con ese baño. Es correcto, entonces es un momento, ustedes van a limpiarse, limpia el espacio, pueden limpiar el espacio con Alcanfor, pueden limpiar el espacio inclusive con el spray de canela, lo pueden hacer alrededor de la casa. Y vamos a consagrar ese baño ya cuando esté listo, cuando esté disuelto, vamos a conectarnos con la poderosa llama triple. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, Dios que me oyes y que me escuchas y que yo confío en tu poderosa energía, el universo conspira de manera perfecta para que descargues tu poderosa llama de amor divino con la llama triple del amor divino. Equilibra la llama triple en mi, equilibra la llama triple en mi, equilibra la llama triple en mi de sabiduría, inteligencia, voluntad divina y tu amor divino. Permíteme, oh Padre poderoso, que los ángeles de la misericordia, del crecimiento espiritual y los ángeles de la libertad traigan libertad financiera, libertad para el amor y libertad para mi entendimiento. Consagra estos elementos que están aquí para mi evolución y la evolución de toda mi vida. Así como yo te pido esto, oh poderoso Dios, yo te pido que descargues en cada uno de tus hijos estas cualidades. Y yo acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Yo moro dentro de la llama triple de mi ser que armoniza mi vida y mi mundo, que armoniza mis chakras y armoniza mi vida. Y en la medida que soy uno con mi llama triple, el Cristo pleno y perfecto crece dentro de mí. Porque yo soy uno con la llama triple que mora dentro de mi corazón. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que esta poderosa llama triple se expanda, se expanda, mientras que estoy en cualquier actividad. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Muy bien. Nos había quedado pendiente el elemento aire. Así que voy con un acuario que tienen a Venus pasando por allí. Canta. La creatividad, pero la creatividad que tiene que ver sobre todo con creatividad laboral. ¿Sabes? Ponte creativo, acuario. No preguntes, tú ponte creativo. Crea. Crea algo. Crea algo en tu vida. Damele un tip a los acuarianos. Me gusta porque este paso de Venus en acuario le está diciendo como que es un momento para mover las finanzas. Y es un momento para aceptar que esas finanzas están allí. Y saca de tu mente la limitación y empieza a crear cosas que tengan que ver con este ritual para que las cosas vengan positivas para ti. Muy bien. Dentro del elemento aire tenemos al signo de Géminis. Y Géminis tiene la creatividad a nivel personal, pero también en la conquista, en la seducción. Wow. En escribir una poesía, un poema. Pónganse románticos. Géminis de mi vida. No permitan que las voces agoreras de otras personas les dañen su relación. Así que creatividad en el romance para los geminianos. ¿Cómo lo ves tú? Me encanta porque en este momento es propicio para la comunicación. Sea escrita, sea oral, a nivel de video, manda ese mensajito, manda el video, mándalo porque te puede salvar la vida. Entonces es un momento para ponerte creativo. Libra tiene una creatividad que tiene que ver con el cuido de las personas que tienen alrededor. Si estás cuidando a alguien mayor, querido Libra, si estás cuidando a alguien que de alguna manera necesita de tu apoyo, ponerse creativo puede ir desde cantar hasta hacerle compañía simplemente, ofrecerse a lo mejor para pasear la mascota del abuelito o de la abuelita, o no sé, prepararle algún plato que sea importante. Si estás creativo con respecto al cuido de las demás personas, Libra, eso te lo devuelve el universo 100 por 1. Mira que tu regente pasa por la constelación que significa amor a los demás. ¿Cómo lo ves tú a Libra? Es eso, es dedicarle ese amor a lo que tiene a su alrededor, a sus hijos, al hogar, dejar partir también a los hijos, a entenderlo y empezar, digamos, como que las cosas a tomárselas con un poquito más de calma. Muy bien, me falta el elemento agua. Si ustedes son Pisces, Scorpio o Cáncer, el paso de Venus por la constelación de Acuario, arrancando con los Pisces, les trae la justicia, la justicia que tiene que ver con sacarse una preocupación de encima, ¿sabes? Yo siento que este paso de Venus va a dejar a los Pisceanos como si hubieran agarrado parte de la maleta y lo hubieran apoyado allí. Ya no la tengo que cargar, no es mía, no tengo ese peso, qué bueno que los hombros se me liberan. Ya, va a venir la justicia sola a liberarte. ¿Cómo lo ves tú? Amor liberador. Definitivamente tienen que tener compasión con ellos mismos, porque ¿qué pasa con Pisces? Entienden a todo el mundo, pero sienten que no le comprenden y entonces es un momento ya para dejar ir y sentirse realmente comprendido. Muy bien, me falta Scorpio, que emprende nuevos caminos. Yo con Venus en Acuario los veo emprendiendo nuevos caminos, no le tengas miedo a nuevas propuestas, a nuevos caminos. Si tú naciste bajo el signo de Scorpio, a ver qué te dice Leomir Alvarado. Me parece bien, porque es un momento de asumir, me parece que es un momento que hay que tener tranquilidad, pero asumir desde tu poder que sí puedes realizarlo y que sí puedes hacerlo. Evita deprimirte, evítalo. Y me falta, voy a cerrar con el signo de cáncer, que es el signo de Leomir Alvarado, a quien le agradecemos al ritual que nos hizo. Pero, cancerianos, todos, ha llegado el momento de que veas tus talentos y de qué eres capaz. Es un momento de mucho crecimiento, así que yo veo a cáncer creciendo, explotando nuevos talentos, explotando nuevos dones, con la oportunidad de hacer cosas que no había hecho antes. Dile que sí a la vida, cáncer, que la vida te está diciendo que sí a ti. ¿Cómo lo ves tú? Perfectamente, no hay nada que agotar, está espectacular. Yo creo que le gustó y como él es cáncer, tú sabes, me quedo con eso. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, gracias por el ritual y con ustedes ya venimos con más de los astros propicios y maravillosos en un viernes que Venus entra en acuario. Gracias. A ti, mi amor, baby.